Pues mira, hay muchos temas, la seguridad, desde luego el orden, la legalidad, la gobernabilidad, como lo dijo el diputado, el agua es importantísimo en nuestro país y desde luego cada vez que se hace un foro metropolitano tratamos temas diferentes. Hoy también tenemos a una gran invitada que viene en representación de Catastro y que también puede hablar sobre estos temas que son tan importantes a nivel nacional y que muchos municipios pues tienen un rezago sumamente importante. Entonces siempre se aprende, se aprende muchísimo en estos foros y pues bueno, gracias a ustedes también por la energía.